Últimamente se han escrito varias páginas en nuestra historia. De un momento a otro todos quisieron ser partícipes de estas como protagonistas. Cada uno con su propia visión y su propia verdad de los hechos. Pero de todas las historias que se contaron, ninguna tuvo tal nivel de importancia como la que contaremos. Donde hubo prensa, instituciones, abusos, carabineros, descontento. Pero lo más importante, manipulación. Una manipulación para ocultar las voces de las verdaderas víctimas. Y para normalizar una desestabilización. Música Fue en octubre y todo partió con la evasión del metro. Es quizás la única frase que coincidirán todas las historias que les contemos a las futuras generaciones. El alza de 30 pesos en el transporte público fue el gatillante para que algunos jóvenes comenzaran su lucha. Los medios en un comienzo lo llamaron casos aislados y después protestas pacíficas. Pero no eran 30 pesos. Eran 30 años donde toda la información que recibimos era de abusos hacia nosotros. Y que el país le pertenecía a unos pocos y no a todos. Esta desmoralización generó que fuéramos de la evasión a las barricadas. Y de las barricadas a los saqueos en cosa de días. De pronto, todas las demandas sociales se unieron y los medios pasaron del término protestas pacíficas a estallido social. En este estallido no habían interlocutores, solo descontento. Algunos políticos intentaron ser voceros de esta insurrección sin éxito. Y entre el caos y el miedo, nos hicimos susceptibles a todo lo que escucháramos. Tanto por los medios de comunicación como por los rumores. La polarización se respiraba por donde fuéramos. Todo era entre buenos y malos dependiendo de quién le preguntaras. Sin que quisiéramos, normalizamos las palabras toque de queda, estado de sitio, violencia, abusos, saqueos. Pero en cosa de días, escuchamos por primera vez la peor palabra de todas. Violación. En este mismo lugar fue encontrado, eran las 2 AM del lunes 21. En medio del toque de queda, carabineros detenía a Josué al interior de un supermercado. Justo enfrente de este supermercado, que estaba siendo saqueado cuando entró al lugar a ayudar a una persona que escuchó pidiendo auxilio. De ahí me siguen golpeando, diversos golpes, patadas, combos, hasta que me hacen gritar. Ahí dentro que soy maricón, con mucha fuerza. Al menos 3 efectivos policiales, 2 de ellos me toman, me toman por la cintura, me agachan, me bajan los pantalones y mi ropa interior. Y luego otro carabinero procede a utilizar su instrumento de servicio, la luma, e introducirla en mi cavidad anal. Él es José Maureira, prometedor estudiante de medicina cuya experiencia nos dejó a todos aterrados. Josué habría sido detenido injustamente tras socorrer una llamada de auxilio desde el interior de un supermercado que estaba siendo saqueado. Ignoró el toque de queda, pues su convicción de ayudar era más fuerte. En su interior buscó desesperadamente al desconocido, pero no encontró a nadie. Carabineros lo sorprendió dentro del supermercado. No hubo tiempo para explicaciones, no hubo tiempo para huir. Lo golpearon de inmediato entre varios efectivos hasta que él pierde el conocimiento y despierta en una comisaría. Ahí le informaron que será formalizado por robo en lugar no habitado. No escucharon lo que tenía que decir y lo siguieron golpeando con más saña tras saber que era homosexual. Lo trasladan a un centro asistencial donde le constataron lesiones y donde cuenta que el personal médico coludido con carabineros miente sobre la gravedad de sus heridas. Desesperado grita por ayuda a los ahí presentes, quienes le niegan cualquier clase de decencia. Maureira es llevado de vuelta a la comisaría donde le esperaba lo peor del calvario que estaba viviendo. Más golpizas y agresiones. Ahí relata que carabineros drogados y en un ataque homofóbico le golpean salvajemente hasta dejarlo malherido. Y en un acto de sadismo lo violan con sus armas de servicio. Tras salir el sol y antes de llevarlo a la justicia, lo amenazan de muerte y le aseguran que lo perseguirán en cuanto lo vean libre para acabar con su vida. Como final de esta tragedia, ni el fiscal ni el defensor quieren escuchar su historia. Lo lanzan a una cárcel como si fuera un criminal y callan todo el horror que le han hecho vivir. En los días posteriores y desde la cárcel, Josué logra mediante su padre que su historia llegue al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Institución encargada de velar por la seguridad de aquellos que participaban en este estallido. Como también encargada de denunciar cualquier acto que pudiera cometer carabineros contra estos manifestantes. Al escuchar el relato de Josué, inmediatamente abogan por su liberación y logran sacarlo de la cárcel donde cumplía condena por robo en lugar no habitado. Producto de lo cual fuimos a verificar su relato en la misma cárcel de Santiago I para evaluar los antecedentes que en definitiva se transformaron en la querella que presentamos. Una querella que permitió que Josué Maureira fuera liberado recién este viernes pasado. Se contactan todos los medios de prensa para difundir esta historia y en un acto de justicia realizan una querella contra todo el personal de carabineros que tuvo participación en estos hechos. Lo más grave es que en este caso hay vejaciones de índole sexual, obligando a desnudarse de manera completa a esta víctima, inclusive a su dupe interior y estando absolutamente desnudo. Es tortura sexual porque es de las vulneraciones más graves que existen en el ámbito de los derechos humanos. El estremecedor testimonio se viralizó por todas las redes sociales y este junto a otros terribles relatos como personas colgadas en comisarías y el caso del centro de torturas montado por carabineros en la estación de Metro Baquedano generaron una indignación transversal en nosotros. Las protestas se intensificaron y todos quedamos en un shock nervioso a raíz de toda la información que estábamos recibiendo. Desde ahí, que se hizo urgente un cambio en el actuar de las policías de nuestro país, cambiar lo enfermo de un sistema que nos estaba reprimiendo y dejar en claro que la revolución en curso pelearía contra toda injusticia, sea donde sea. La imagen de carabineros que antes era que estaban para protegernos y mantener el orden estaba desestabilizada. La prensa nos hablaba y hacía recordar las más oscuras historias que ocurrieron en nuestro país y que nuestros profesores nos contaban en nuestros colegios y universidades. De pronto, aparecieron más y más videos de testimonios de torturas ante nuestros ojos y constantemente nuestros celulares vibraban para avisarnos que habíamos recibido un nuevo video denuncia sobre quién sabía qué. La indiferencia frente a esto era un lujo que nadie podía darse. ¿Quién en su sano juicio podía sin siquiera dudar de estos relatos? Era evidente que la dictadura nunca se había ido y que solo se escondía bajo la máscara de democracia. Josué, una vez libre, comenzó a contarnos más de lo ocurrido en diversos canales de televisión, que fue golpeado más de siete veces en ocasiones distintas, que vio cómo al interior de las comisarías los funcionarios inhalaban cocaína y que después de lo ocurrido, en las calles de nuestra ciudad, era constantemente vigilado y perseguido por efectivos de carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos decide crear una querella conjunta contra todos los carabineros responsables. A esto se sumaron más organismos tales como la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, la Clínica Jurídica de la Universidad Católica de Chile, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y el mismo José Maureira. En lo personal nos hemos contactado con Josué, con sus familiares más cercanos, con su entorno, para manifestarle el apoyo, el cariño de la Universidad, de la Facultad de Medicina, en conjunto con el decano, para también apoyarlo desde el punto de vista jurídico, a través de nuestras clínicas jurídicas. Nosotros estamos presentando acciones judiciales por los ditos de vejaciones injustas a primos ilegítimos y torturas, torturas sexuales. Todo esto se basa en el respeto, en la dignidad de las personas, en el hecho que el Estado y sus organismos de seguridad no pueden atentar contra los derechos humanos básicos de sus habitantes. Por eso el caso de Josué me parece tan, tan importante, por eso lo felicito por la valentía al denunciarlo, porque a través de esa denuncia podemos encontrar los culpables que tendrán que pagar por lo que han hecho y también podemos evitar casos que se repitan en los próximos días. Todos ellos con el afán de hacer justicia y que Carabineros supiera que no puede actuar contra la nueva normalidad que estas instituciones y los miles de manifestantes pedían en la calle. Eso es lo que vimos, lo que nos contaron. Comienza el tan esperado juicio y decreta en prisión preventiva para todos los carabineros involucrados. El Ministerio Público, la Fiscalía y la Magistrada dan más que intervenciones, dan discursos moralizadores a la prensa de que esto no puede ocurrir nunca más. Y los medios, ya con las denominadas bestias encerradas, dejaron de prestar atención al desarrollo de este juicio. Mi nombre es Agustín Mardones Costa, yo soy abogado con un magíster en litigación oral, soy especialista en derecho penal y de familia. Estoy dedicado hoy día a la defensa del caso conocido como la violación y la tortura de la 51 Comisaría Carabineros. Estamos llevando a 6 carabineros que están en vida querellados por diferentes instituciones. Pero conforme al avance de la investigación, comienza a salir a la luz una historia que no nos contaron. Según las pruebas otorgadas en el juicio, Moureira fue detenido al interior del supermercado con tres personas más. Era la patrulla constituida por nueve funcionarios de Carabineros. Dos de ellos detienen a las mujeres, un tercero detiene al otro señor, que es John Bravo. John Bravo tiene una relevancia particular y especial de mucha gravedad en información en las personas. Y a la esposa Moureira, que este señor era el más agresivo de los padres. John Bravo, más su pareja y su suegra, vieron en todo momento como Moureira se resistía al arresto. Y como de manera violenta, no logró que le colocaran las esposas. El trayecto del supermercado a la comisaría fue de 5 minutos. Y es ahí, en ese trayecto, donde Moureira habla que comienzan los ataques físicos y homofóbicos. Porque dice que al interior del futbol, lo empezaron a rotar de maricón, de gay, lo voltearon en una serie de oportunidades. Las circunstancias que está demostrado por testimonios de los mismos carabineros, que declararon en diferentes instancias, de que lo único que hicieron ellos fue proteger al señor Moureira, para que el señor John Bravo, que era otro de los detenidos, no le siguiera pegando. Porque adentro del flujo, el terreno se trataba de bajar los pantalones todo el rato. Y John Bravo, muy molesto por esta situación, porque estaba su suegra y su pareja presentes, lo trató de maricón, de cuidado, de pegar patadas, de tratar de pegar golpes, todo rodillazo, porque no fue un episodio de los pasados, y fue lo único que agrede, haciendo una obligación hasta que llegue a la puerta. Se baja del redén, y le dio contra la única carabinera que conformaba a esta patrulla, una carabinera con una huelches. Y la cámara muestra cuando este señor lo bajan, y se abalanza contra la carabinera con una huelches, y una huelches con una mano se lo saca de encima. Esto fue lo que quedó estipulado en el primer juicio, cuando se le imputó el delito de robo en lugar no habitado. Pero, ¿por qué nunca se nos informó esta versión? ¿Por qué nunca nosotros decidimos poner en duda la versión de Maureira? Sin duda, todos los que vivimos esta noticia estábamos en una especie de shock con todo lo que estaba pasando en nuestro país. Pero, ¿ni la prensa, ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos corroboraron esta información? Actores que estuvieron constantemente creando una imagen negativa y desoladora de lo que éramos como país, y de cómo las instituciones gubernamentales nos habían fallado y abusaban de nosotros. El carabinero en esta guardia ni siquiera lo logra llenar, no podían ni revisar el opusivo, no dejaba hacerle más, lo mordía, lo amenazaba. En todo momento, desde traslado del redén hoy, hasta la unidad, y en la unidad, les decía términos que ni siquiera no puedo mencionar, pero realmente que le hicieran sexo raro, en otros términos. Y de aquí empieza lo importante y lo que hemos logrado demostrar dentro de esta investigación, que la fiscal ni siquiera tomaba en cuenta, porque cuando fue la audiencia de formalización cortada de estos carabineros, ni siquiera lo mencionó, la única persona que agrede y que reconoce haber agredido a José Maureira, que se ha sido indignado durante el traslado de Redamón. Lo reconoce él y lo vieron los carabineros, porque protegían a Maureira para que se vayan a decir que era pegando. En la unidad, Maureira estuvo en el calabozo 3 y el calabozo 4. En el calabozo 3 le pega durante 10 minutos, siempre culpándolo que por culpa de él, del cual, porque está grabado, maricón culiado le dice por culpa tuya nos van a dejar presos. Y le pega como de la cara reestranadas a ocasiones. Por eso está en la cámara y en el informe de carabineros. De hecho, José Maureira reconoce como su principal agresor y que un bravo reconoce haberlo agredido permanentemente, a propósito de su condición sexual y a propósito de que se bajaban los portugueses. Maureira comenzó a contradecirse en las distintas declaraciones a los medios de prensa formales y a los medios de comunicación alternativos. Y de pronto, no supimos más de él. Pero sí de los actores que montaron esta querella, quienes guiaban todas las preguntas a ¿por qué carabineros estaba tan corrompido institucionalmente? En vez de preguntar ¿por qué la versión de una violación y tortura sexual solo apareció después de que el INDH hablara con Maureira en la cárcel? ¿Por qué nunca nos hablaron de John Bravo? ¿Y por qué nunca nos dijeron que Gendarmería jamás había constatado las lesiones que Maureira dijo haber recibido? La prensa nunca dudó porque la prensa no quería preguntar ni quería dudar. Nos necesitaban con rabia para hacernos susceptibles a todo lo que nos contaron después. Necesitaban que les creyéramos y que les creyéramos rápido. Honestamente, ¿quién de nosotros se hubiera puesto de pie y hubiera dicho que todo esto era una mentira? ¿Quién de nosotros hubiera defendido a unos supuestos violadores? ¿Nuestra palabra contra la de ellos? ¿Contra la palabra de los defensores de los derechos humanos? La versión que mostraron a la opinión pública era diferente a la que ellos sabían que tenía la justicia, porque nunca les interesó ni la justicia ni la verdad. Solo la opinión pública. Nos querían gritando indignados, nos querían compartiendo y viralizando su visión de lo que ocurría en el país. Pero, una vez que la indignación y la rabia se apagan, comenzamos a ver la verdad. Y la mentira más grande de esta causa y la ocultación de información más grave que hizo la fiscal, por la cual hoy día se encuentra querella, está el famoso procedimiento del 7 de diciembre en Temuco. O sea, 20 días antes de que ella formalizara a los carabineros, ya sabía que el señor Macureira había cometido el mismo delito, con las mismas circunstancias y las mismas mentiras que le imputó a los carabineros. El 7 de diciembre lo detuvo un teniente en Temuco que estaba amenazando de muerte a una dependiente de Faraela a propósito de que él, en su calidad de estudiante, habían dado una tarjeta de crédito de 100.000 pesos. Y durante dos días seguidos concurrió este mall. El día 6 y 7 de diciembre fue al unión a exigir que lamentaran el cubo. Y se muestran las cámaras como el recorre a la tienda y pide un pantalla plasma. Está en la investigación del cubo. Y cuando va a apagar un pantalla plasma la cajera empieza a matar el cubo. Pero vamos, no vaya a tener el cubo. Y ahí empieza con su escándalo. Estuvo matado en el pulmón. Más de dos horas en esta tienda. Pide hablar con la gerente, con la jefa de crédito que le explican muy cortamente que es imposible que le puedan subir el cubo. Dicho eso, los empezaron a ser muertos. Dicho eso, empieza a llamar y a escribir a las redes sociales que fue lo mismo que hizo con estos carabineros de que lo estaban torturando. De que lo estaban pegando porque él le dice a la dependiente te voy a hacer cagar el local. Van a ir todos mis amigues a hacerte cagar el local. Y empezó a cumplir con su palabra porque empezaron a llegar al mall de Temú para pedir algo. Por eso que se hace presente carabineros y hasta el señor lo detiene cuando va saliendo del mall. Ya había caminado como una cuadra. Lo llevan al cuartel policial todo grabado desde la GoPro del procedimiento afuera del mall hasta que llega la unidad. Me están pegando, me están torturando, me están violando. Llega la abuela de este señor para decirle que parara con la abuela textual, está grabado. Dice, oye, déjate porque además se quería bajar los pantalones todo el rato afuera de la sala de detenidos. Se bajaba los pantalones. Y la abuela le decía súbetelo. ¿Qué estás haciendo esto? Es que me quieren violar, me quieren, aquí me están torturando. Ya le dijo, déjate de gollar, no te tomaba las pastillas. Le dice. Y después llega la mamá de Maureira y le dan las pastillas. Y ahí como que se calma. Ya estaba en tratamiento a propósito de su estado mental. Bueno, a raíz de este delito de la amenaza, el señor Maureira al día siguiente es trasladado al Tribunal de Garantía de Temuco. Él se identifica con su nombre, José Maureira, su ruto y su profesión médico. Y después que se da la dinámica a la audiencia que empiezan a hablar la fiscal, el defensor, él interviene todo rato. Que al final la jueza le dice oiga, ¿se puede callar por favor? No, pero es que esto yo no lo voy a permitir porque me están en su mentira. La jueza se da cuenta de todo esto y pide un análisis psicológico. El informe del perito médico legal de Santiago acredita que este señor es inimputable, él opina que es inimputable porque sus facultades mentales están perturbadas vale decir que es un loco o de menta. Los locos de menta según el artículo 458 del Código Penal son inimputables por lo tanto sobreseden esta causa y él no es condenado. La fiscal tomó conocimiento y al tener conocimiento de esta situación era imposible o más bien impresentable de que ella formalizara a este carabinero el 27 de diciembre. Se hizo un maurillo y había cometido delito con las mismas circunstancias. Entonces, ¿por qué ella creyó en el discurso del señor Maureira en esta oportunidad? Si ya sabía que era un mentiroso. Ya sabía que era un loco de menta. Igual sigue adelante con esta investigación. ¿Por qué ni la fiscalía ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos quisieron mostrar estos antecedentes? ¿Cuáles son los reales motivos para no contarnos la verdad y seguir con la querella a pesar de esta nueva evidencia? ¿Por qué insistían que Carabineros debería ser reformado? Lo que pasa es que me aprecio a un personal y de la cual me hago responsable. ella es tan seguecida en vengarse de los Carabineros. Ella va más allá de un tema jurídico y de un tema investigativo en poder demostrar hoy día más que la victimización de Maureira la inocencia de estos Carabineros. porque parte de la misión del fiscal es también demostrar la inocencia del imputado. Ella en ningún minuto ha dudado o sea ha dudado claramente con la información que ella tiene hoy día claramente que tiene que dudar porque en un sentido lógico si sabe que hay cuatro sumarios en la Universidad Católica donde no solo ha cometido faltas universitarias sino que ha cometido delitos ya que hoy día la Católica ha amparado ha negado ha tapado y yo también me hago responsable de eso. Estamos entrando a agosto del 2020 y nosotros en enero del 2020 solicitamos el informe del resultado de los sumarios con los cuales el señor Maureira ha investigado al interior de la Universidad por delitos graves falsificación de licencias médicas falsificación de recetas mientras hacía la práctica profesional en el hospital Sotero del Río se apropió indignadamente de los dineros de su carrera de la facultad no ser montos según lo que nos comentaron entre 7 y 9 millones de pesos y además denuncias cruzadas de abusos sexuales entre él y un compañero que ya decía relación con un estado mental o algún tipo de situación más bien de género de este señor Maureira entonces ¿por qué hoy día todavía no podemos obtener los sumarios? ¿por qué la Fiscalía no se ha preocupado de que esa información llegue para tener una mejor ilustración de a dónde viene la víctima de quién se trata la víctima? la victimización que se le dio a este señor Maureira dentro de los medios de las instituciones que estaban detrás de esto lo hacía absolutamente creíble fue un trabajo muy duro tratar de demostrar que efectivamente esto es una mentira y que a nuestro juicio es un montaje de estas instituciones y vergonzosamente de un ministerio público hoy día que está a nuestro juicio y a mi juicio personal absolutamente politizado no en el caso del carabinero como Juanito Pérez sino que contra la institución eso es lo que han demostrado en esta investigación en particular es cosa de ver cómo esta fiscalía en particular hoy día es como la fiscal estrella de los derechos humanos de la fiscalía no siendo especialista de los derechos humanos no siendo fiscal de los derechos humanos solo querían que les creyéramos a ellos a su verdad pero ¿por qué? ¿cuáles son los reales motivos de no solo esta querella sino de las más de 1200 que lanzaron contra estas instituciones policiales en menos de tres meses? mientras existía esta indignación enseguecida hacia carabineros la calle y las protestas comenzaron a politizarse y a exigir un cambio constitucional para reformar todo el sistema social nosotros enojados y con rabia y ellos manipulando nuestra rabia como arma ¿cuáles son los reales? ¿cuáles son los reales? ¿cuáles son los reales? es cruzados a tal extent que no te percebe como un enemigo y que tu sistema tu civilización y tus ambiciones vean a tu enemigo como una alternativa que es el objetivo el final de la subversión después de que puedes simplemente tomar a tu enemigo sin un golpe de golpe de golpe el es Yuri Vesmenov periodista ruso y ex propagandista informante de la KGB tras desertar de esta organización de inteligencia inicia una nueva vida en Canadá y más tarde dedicaría su vida entera a enseñar sobre la subversión como arma para grandes cambios políticos esta guerra psicológica consta de cuatro etapas y la primera de estas se llama desmoralización etapa que tarda entre 15 a 20 años tiempo necesario para educar a toda una generación de estudiantes y niños cambiar su mentalidad ideología y personalidad exponiéndolos a la ideología enemiga y haciendo que estos mismos la adopten sin siquiera cuestionarla la exposición a la verdad información no importa más una persona que fue desmoralizado es capaz de ases la verdad información los factos no le dicen nada incluso si lo le diera con información con auténtica proof con documentos con fotos incluso si lo le diera a la Unión Soviética y le diera un campo de concentración le diera no lo creerá la segunda etapa es la desestabilización que dura alrededor de dos a cuatro años esta palabra dice lo que es es destabilizar todas las relaciones todas las instituciones y organizaciones en el país de tus enemigos ¿cómo lo haces? no tienes que enviar un batallón de agentes para romper las brujas no lo haces de que lo haces mismos no es no crimen si un profesor que recientemente va a la U.S.S.R. introduce un curso de marxismo y leninismo en un colegio californiano se genera una radicalización de la sociedad sindicato contra sus empleadores de los estudiantes contra sus mayores de la ciudadanía contra las fuerzas de orden todo esto con enfrentamientos violentos vistos de una perspectiva romántica como algo normal y a su vez visto como la única vía para la solución de los conflictos la tercera etapa puede tardar tan solo dos meses en adelante y es llevar al país a una crisis lo pudimos ver en el nuestro a partir de octubre del 2019 donde rápidamente mediante la violencia se cambió la agenda política y económica del país entero se hizo real el sueño que venían introduciendo por décadas en la cabeza de las personas que es una nueva constitución y con esto llega la última etapa llamada normalización normalización es una expresión cínica expresión de la propaganda cuando los soviéticos se movieron a czechoslovakia en 1968 comrade Breshev dijo que ahora la situación en bradarly czechoslovakia es normalizada para promover a las personas todas las cosas y el paradiso en la tierra para destabilizar tu economía para eliminar el principio de la competencia libre de la competencia y para poner un gobierno grande bradar que va a crear falsas ilusiones los cambios políticos son procesos pensados en décadas donde la verdad es solo un dato molida por una maquinaria mediática institucional y social destinada a ser un proyecto político factible destinada a crear la rabia necesaria para que venga el fuego el fuego necesario para que lleguen las cenizas y de las cenizas construir algo nuevo a su imagen y semejanza es una gran maquinaria donde todos pueden caer y para la cual nosotros no importamos es una gran moledora una moledora roja como la sangre y el fuego que se ocupa de tomar la verdad para que nosotros mismos les demos el poder tienen muchas piezas muchos operadores incluso algunos no saben que lo son han operado por años en nuestro país y en todos los demás en este cambio y en otros por generaciones la moledora roja es el arma perfecta que toma cualquier cosa la desmoraliza la desestabiliza y la hace estallar en crisis sin dejarnos ver sus reales intenciones manipulando nuestros sentimientos solo con el fin de que les entreguemos el poder y pensemos que hemos ganado que fuimos vencedores sin ver la verdad solo viendo hechos inexistentes y no procesos reales también es importante decirlo los carabineros cuando los someten a proceso les suspenden el tiro suena ellos quedan al tiro sin no obtener que el sustento en estos casos que eran carabineros solteros todos la mayoría vivían con su familia con su mamá casi todo sin papá vivían el sustento de su familia ellos están muy afectados son carabineros jóvenes carabineros de entre 20 y 24 años que están con toda la ilusión de ser carabineros que este procedimiento hoy día lo ha tenido en un nivel de estrés tremendo de depresión tremenda y de mucha preocupación porque claramente ha sido una situación súper injusta y no solo el Ministerio Público se ha preocupado de denostarlo sino que han recurrido a todos los medios de información para poder humillarlos y denostarlo la mínima expresión carabineros cubillos están los nombres ahí así que los puedo mencionar a todos este es un equipo de rugby de colina y sus mismos compañeros se lo han fumado permanentemente y lo han amenazado de donde lo ven lo matan le sacan un hombre logran dejarlo trabajando en una tenencia al final ojalá lejos de la casa él fue papá trata de ni siquiera ver a su hijo temor a que le puedan hacer algo el carabinero marchan también y también logramos mandar a la provincia a trabajar por lo mismo porque tienen mucho miedo de estar por ahí esos son carabineros que hoy día trabajan asustados y eso tampoco es bueno ni siquiera en la sociedad pero ellos necesitan trabajar igual nosotros estaban atacando a todas las unidades policiales con armas de fuego que las estaban arreglando permanentemente entre estas unidades las tenencias del sector y la 51 comisaría que es la dependiente de estos carabineros entonces también hay que evaluar el contexto de esa noche de carabineros que llevaban 20 horas trabajando de carabineros que se habían alimentado mal y que a pesar de todo ellos seguían trabajando y que a pesar de todo ellos cumplieron con todo el protocolo para lograr detener a cuatro delincuentes que estaban saquiendo su comercio que estaban cometiendo un delito grave para nuestra paz social y por lo cual ellos tenían que recibir una cordina una cordina y hoy día aparecen como víctimas de un sistema como torturados por carabineros en circunstancia que aquí está la clara historia de ladrón detrás del juez favorablemente se logró obtener una condena del principal agresor del señor Maureira del principal torturador del señor Maureira que se llama Leon Bravo y ese señor hoy día reconoció haberlo golpeado hoy día está condenado por un delito de arroba es un peligroso delincuente que además estuvo prófugo y yo creo que esto tiene que dejar en el país una sensación de que por fin a pesar de todo lo que ha pasado se va a hacer justicia entonces una vez que obtengamos el sobreseguimiento y la solución de estos carabineros el resto de los carabineros van a poder colgar el trabajo tranquilo aquí cuando hay responsabilidades personales que se cumplan y que se sancionen como corresponden en este caso en particular no hay responsabilidades penales referentes a este caso del señor Maureira el señor Maureira desapareció en diciembre nunca más se supo de ello desde el 7 de diciembre del delito de las amenazas el señor Maureira no existe en esta carpeta nunca más declaró nunca más se ha presentado eso nunca nadie solamente las instituciones que están detrás de lograr una venganza en contra de carabineros como institución para poder cumplir con ese objetivo pero vamos a lograr que se haga justicia y que se sepa la verdad a estas alturas ya era de público conocimiento de que nunca pasaron las cosas que Maureira alegaba fue simplemente utilizado que la versión que contó a la prensa solo se presentó a la opinión pública después de que el INDH se hiciera cargo del caso que carabineros nunca ejerció los vejámenes de los que se les acusaba pero eso no importaba ni a la fiscal ni a los periodistas ni al Instituto Nacional de Derechos Humanos ni a la prensa ni a los medios solo importó que una de las pocas instituciones con aprobación de la ciudadanía la encargada de velar por nuestra seguridad y cuidado cayera la moledora roja siga andando siempre seguirá mintiendo para alimentar el odio infiltrada en la prensa instituciones y en el descontento manipulando para ocultar el nombre de las verdaderas víctimas y creando una crisis para normalizar una desestabilización los que sabemos sobre el sabotaje psicológico no damos cuenta de que estamos en la tercera etapa que actúa en base a desinformar esparcir mentiras a la opinión pública violadores torturadores drogadictos etc crear amenazas contra su familia me refiero a mi personal a mis carabineros dañar a sus hijos a su esposa etc fundarlo en su domicilio en la vida pública acosar a sus hijos en el colegio resaltar sus errores e incluso publicar datos personales para hacerlos sentir vulnerables me doy cuenta que se contó una parte se contó una parte si efectivamente pero al final no lo cuentan y yo les voy a contar el final de esa historia efectivamente fuimos denunciados por violación al medio del patio de la comisaría lo violamos los carabineros una niña y en el toque de queda pues vinieron los militares y también se la violaron ustedes creen que en los tiempos de ahora alguna persona va a hacer eso no las cámaras fue nuestro mejor aliado y nadie pido disculpas la denuncia de la niña a la que torturaron están las cámaras ella entra al baño entra al baño caminando en los baños no podemos tener cámaras porque ahí estaríamos vulnerando los derechos de las personas sale del baño y sale semejue mojada sola vinieron los observadores los derechos humanos vieron las cámaras y se fueron no dijeron nada ¿por qué? porque era una vil mentira más imputación de un delito a mis carabineros lo repito a mis carabineros respecto a las marchas que hemos reprimido las marchas pacíficas aquí tenemos a los vecinos tenemos a la señora de la feria al presidente de la cámara de comercio pregúntenle a ellos si han visto una marcha pacífica una si han visto un carabinero reprimiendo a ellos le van a decir no a los carabineros no lo hemos visto en las marchas pacíficas en ninguna en ninguna caballeros en ninguna así que por favor no desinformemos a la comunidad pero pregúntenle en las marchas agresivas y violentas lo han visto le van a decir si ahí llegan los carabineros porque no se tocó el tema de mis carabineros que balearon hace una semana que lo tuvieron que trasladar en helicóptero no se tocó el tema que si no es por el chileco antibalas le llega uno en la ingle y lo mata así lo dijo el director del hospital parroquial si no es por eso lo mata ese joven que el caballero del loto que como dicen contribuye paga su patente todo daba gracias a Dios ayer que carabinero haya llegado en el momento cuando la manifestación se puso agresiva porque si no es por eso le queman su local me hubiese gustado que hubiese estado acá para que hubiesen visto como lloraba ese vecino que le ha costado tanto sacrificio su local y él también podría ratificar que en las marchas pacíficas carabineros no intervienen y a mí me consta porque yo los tengo en la unidad y salen una vez que se torna agresiva o violenta y hemos tenido agresiva o violenta mis carabineros no se levantan a las 5 de la mañana y se acuestan a las 2, 3 de la mañana para salir a torturar a violar a matar a alguien a dejar sin ojo a una persona no, no le vamos a trabajar a trabajar por aquel vecino que nos comprometimos que vamos a cuidar a proteger siempre estamos ahí con lo que tengamos de equipo estamos ahí cuidando a la gente y vamos a seguir trabajando no vamos a caer porque estoy claro estoy claro que estamos frente a un sabotaje psicológico contra los carabineros pero eso nos da más fuerza muchas gracias 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 por ver el video